¡Suscríbete al canal! Y están yendo a festejar los boquenses al obelisco y también lo que está pasando ahí lo va a contar Darío Amores. Darío, ¿dónde estás? Hola, Rolando, ¿cómo te va? Increíble, sí, de la mano de River Boca campeón. Estamos en la bombonera, la desconcentración de la gente, tranquila, obviamente, y feliz, con un desenlace insólito, un cachetazo a los escépticos. Este desenlace en el fútbol argentino porque River le ganó a Racing. Claro, muchos decían, ¿qué van a hacer los jugadores de River? ¿Van a ir a más? Y yo imaginaba a Gallardo la charla en el vestuario. Muchachos, no podemos terminar con una mala imagen. También, ocho años y medio de gestión. Y River dio vuelta al partido, le ganó 3 a 2 a Racing. Armani atajó un penal sobre la hora. Boca jugó mal. Armani está pensando también en la selección. ¿Por qué iba a ir a menos? Claro, claro. Armani viene de una actuación muy floja el fin de semana pasado frente a Rosario Central. Y la verdad es que tenía que demostrar que es arquero de la selección, que va a ir al Mundial por méritos propios y no por antecedentes. Y bueno, terminó atajando el último penal. Un penal que, la verdad, yo no vi. Es cierto. Focalizamos acá. Estamos en la cancha de Boca. Vimos en cancha el partido de Boca. Pero también teníamos un monitor con el encuentro entre River y Racing. El segundo penal que le cobraron a Racing fue rarísimo. En realidad, no lo vi. Fue un invento del árbitro. Fue un invento del árbitro. Así nomás. Y un invento que desaprovechó Racing. Y en esto de desaprovechar, hay que decir también que lo extraño es que el penal lo haya pateado Galván cuando había otros jugadores experimentados. Auche, Sigal y Copetti eligieron a Galván para que patee el penal. ¿Y por qué? ¿Qué es lo raro ahí? Explícame, Darío. De la gente de Boca. A ver, Rolando, repetime la pregunta. No, te decía que explícame qué es lo raro ahí de que Galván haya pateado y no los otros jugadores. Y claro, hay jugadores que son referentes, que tienen mucho más historia en la academia, como los tres que te nombré, y que la verdad tendrían que haber agarrado la pelota y patear el penal. En una pelota que pesa, patear un penal, en el desenlace para un campeonato, esa pelota la agarró Galván, lo pateó mal, lo atajó Armani y se festejó claramente en la boca, la atajada de Armani, como si hubiera sido un gol de Langoli, de Benedetto, de Vázquez. Y si hubiera empatado Racing ahí, ¿cómo terminaba? ¿Cómo hubiera sido? No, no le alcanzaba el empate, Racing tenía que ganar. Con el empate acá en la bombonera, Racing tenía que ganar. Claro, Darío, pero si Galván convertía ese penal, ¿terminaba quedando campeón Racing porque la diferencia le daba a favor? ¿Empatando Boca? No, 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 porque, no, no, si vos, claro, empatando Boca, este, no, 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 empatando Boca y empatando Racing se mantenía el punto de diferencia que había. Claro, pero si Racing convertía el último penal. No, porque tenía que haber ganado. Ah, claro, pasaba a ganar el partido, pasaba a ganar el partido, claro, porque después llegó el tercer gol de River, claro, claro, sí, pasaba a ganar el partido. Por eso digo que fue un desenlace insólito y un cachetazo a los escépticos que decían que tanto Independiente como River, los futbolistas de River y los futbolistas de Independiente iban a jugar a perder. Sí, que estaba todo arreglado. A veces, claro, a veces se habla de más. No digo, no nos tenemos que hacer cargo porque yo siempre dije que creía que los jugadores de River y los jugadores de Independiente iban a poner todo, que los partidos eran muy parejos, aunque en el desarrollo del campeonato tanto Racing como Boca habían sido más que River e Independiente. Hubo tensión... Entre las curiosidades que se vieron acá en la bombonera... Sí, no, te decía que hubo tensión... Te quería decir que se... En la llegada, porque fue complicado. La policía tuvo que separar a los micros que iban por la autopista 25 de mayo, porque tanto lo de Racing como lo de Boca iban por la misma autopista al mismo momento, antes. Claro, y eso que hubo un operativo de prevención importante, donde trabajaron juntos la Nación, la provincia y la ciudad. Lo que pasa es que los cuatro micros, es decir, los equipos, todos, que formaron parte del desenlace del campeonato, salían de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ve que alguno salió antes o unos minutos después y por eso se produjo este desarrollo que vos estabas marcando, Rolando. Te quería decir que en la bombonera es la primera vez que a mí me pasa. Escuché, es cierto, un grupo menor, 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 gritando ¡Calla! ¡Calla! ¡Qué gracioso! ¿Por qué? Porque River le dio una mano gigante a Boca. Y además se va, escuchame. Sí, y además se va, es cierto, es otro regalo, ¿no? Para el hincha de Boca que se vaya... Se libran de un verdugo. Gallardo. Hablando de figuras, si querés, si querés nos metemos en las figuras de este Boca campeón. Sí, contame. La gran figura del campeonato es Agustín Rossi, el arquero de Boca. Agustín Rossi fue no solo el mejor arquero del campeonato, sino el mejor jugador del campeonato. Y después... Está para la selección. Yo creo que tuvo muchos jugadores en... Y lo que pasa, para mí sí, para mí sí, hoy es más que Armani, por ejemplo. Hoy es más que Armani. Pero cuando vos armás una lista de 26, 23 jugadores fueron hasta el Mundial pasado, 26 en este Mundial, tenés mucho, digamos, las eliminatorias, el proceso previo. Pero importan los atajadores de penales también, ¿no? Sí, Dibu Martínez es un atajador de penales y es el arquero titular de la selección. Ahora, el nivel de Armani de los últimos meses me parece que lo pone Armani como el tercer arquero de la selección y como el segundo arquero pasa a ser Rulli, de los tres que van a ir al Mundial. Creo que Rossi se va a quedar afuera. ¿Sabés lo que le faltó a Rossi? Seis meses, me parece. Le faltaron seis meses para ser arquero de Mundial. Más allá de que por nivel merece estar en la selección. Digo, hablando de otras figuras del campeón, el chico Langoni, que termina siendo el goleador de Boca. Villa, que fue y vino, que increíblemente se sobrepuso a sus causas judiciales. Y cuanto más avanzaron sus causas judiciales, mejor jugó. Sí, 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 claro. Se juegan en otras canchas, digamos. Las causas tienen abiertas, pero él... Y él no mermó el rendimiento. Viste que cuando vos tenés problemas afuera y problemas serios, está claro, tiene Villa con la justicia, te puede influenciar en lo anímico. Nada que ver, nada que ver. De hecho, hoy marcó el segundo gol de Boca con un tiro libre espectacular. Jugaba... Boca, insisto, te digo, no jugó un gran partido. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo fueron lo mejor del elenco conducido por Hugo Ibarra, que es otro ganador. Otro ganador. Claro, porque acordate que era un técnico provisorio hasta el fin de año. ...su primera experiencia. Claro, y así empezó Bataglia. Y así empezó Bataglia como técnico y después consiguió dos campeonatos. Se fue Bataglia, el Consejo de Fútbol eligió a Hugo Ibarra y con Hugo Ibarra terminó dando la Vuelta Olímpica. En algún momento estuvo 15 partidos sin perder. Un abrazo muy significativo para mí en el momento de la entrega de la Copa con Bermúdez, con Cassini, con Delgado, con los integrantes del Consejo de Fútbol. Y ya te doy, ¿eh? Y déjame decirte que la cancha, especialmente la 12, corrió el nombre de Riquelme. Ah, mirá. El encargado del Consejo de Fútbol y vicepresidente del club. Sí. A ver, volviendo a lo que fueron estos dos partidos, algo que está en las redes y se está viralizando el tema de los festejos de Racing del gol de Independiente. ¿Cómo es eso? ¿Lo pudiste ver? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, yo estaba en la otra cancha y vi lo otro. Vi el festejo de Boca, de los hinchas de Boca, de los goles de River. O sea, los goles de Borges y el penal de Armani. ¿Cómo se gritó el penal de Armani? En realidad, de punta a punta, los dos partidos empezaron a la misma hora, Racing nunca fue campeón porque en un momento hubo un gol de... Cuando empata Independiente, un minuto antes había empatado River. Entonces, los que estábamos en el palco de prensa, estábamos mirando con un ojo el empate de River, que creo que fue de Borja también, y con el otro ojo el cabezazo de Independiente para el segundo gol. Pero así, si vas cronológicamente, Racing nunca fue campeón en el día de hoy. Te diría también que hay una lectura de alivio político, te diría, para la gestión de Boca, porque los macristas de la conducción de Angeliz y el propio Macri estaban con los dientes afilados esperando que a esta gestión le vaya mal. Y sí, sí, sí. Y Barra va a ser el candidato de Macri. Eso... No hablo del técnico, Bui Barra, sino del político. Sí, sí. Va a ser el candidato de Macri, que en algún momento trabajó con Mauricio. De Macri, de Angeliz y de la gente del PRO. Va a haber elecciones en Boca. Lo que pasa es que yo creo, 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 que con estas conquistas, a nivel local, es difícil que el actual oficialismo pierda las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? Porque además, se ve un... El año próximo. Además, se ve un proyecto desde lo futbolístico. ¿Cuál es ese proyecto desde lo futbolístico? La puesta en primera división de los juveniles. Si vos repasás el primer equipo de Boca, vos tenés a Langoni, tenés a Varela, tenés a Medina, tenés a Sández. Digo, hay muchos juveniles en la primera de Boca, morales, que ingresaron, rindieron, y fueron importantes. Ceballos, que hoy está lesionado, importantes para que Boca consiga este campeonato. A Boca le queda, a esta gestión de Boca, le queda una Libertadores más. La de el año próximo. Que es el gran objetivo de la Copa Libertadores de América. Lo que pasa, que hoy los presupuestos de la Argentina, comparados con los presupuestos de Brasil, son bien distintos. Pero es cierto lo que vos decías en algún momento, Rolando. Acá se festeja también, que el enemigo, bueno, el enemigo perdió al padre, al padre, el padre de estos últimos ocho años y medio de gestión exitosa. Se fue Gallardo. Claro, claro. Claro. Y también hay que decir, bueno, ¿cuánto tardaron en abrir la puerta a la bombonera? Y tardaron, mira, justo cuando terminan de entregar la copa, abrieron las puertas. Calcúlale 45 minutos, más o menos. Porque se preparó el festejo. Primero hubo festejo. Digamos, al prepararse el festejo, se entró la bandera, esa bandera que dice Boca es grande por su gente, que copó todo el campo de juego. Después los jugadores se pusieron una vestimenta especial para festejar. Más tarde llegó Chiquitapia. Había que darle tiempo también a Chiquitapia, que venía de Puerto Madero con la copa y con el presidente de la liga. Ah, la copa se trae en el momento. Y Blanco quería su copa. Había que ver para dónde iba. Claro, había que ver para dónde iba. Tenés razón. Claro. Y por más que Boca era el candidato, Riquelme no quería saber nada de que la copa esté esperando acá. Claro, claro. Y Blanco no quería saber nada tampoco de que la copa esté esperando, digamos, en la cancha de Racing. Por eso digo, la copa esperó en Puerto Madero una vez que se conoció la noticia de que Boca era campeón. Chiquitapia y el presidente de la liga vinieron con ella hacia la cancha de Boca, entregaron las medallas y la copa de campeón. ¿Y esa misma gente se está yendo al obelisco o los que están yendo al obelisco son hinchas que no estuvieron en el partido? Muchos. Muchos, muchos, Rolando, se están yendo al obelisco. Incluso, alguno que se ve que no es de capital pregunta, che, ¿dónde está el obelisco? ¿Cómo vamos? Ah, mirá. Estamos cerca. Estamos muy cerca. 30, 40 cuadras, caminando. Porque además conseguir este medio de transporte es difícil. Algunos que están con los autos se van a ir con sus propios vehículos. Pero acá la desconcentración es muy tranquila porque por acá es todo felicidad. Está claro que es todo felicidad. Sí, sí. Ahí está. Mientras tanto, estamos viendo ya a la gente llegando al obelisco y los festejos de la gente de Boca. Esperemos que no terminen como suelen terminar con incidentes, ¿no? Que siempre a medida que pasan las horas y avance el alcohol no falta el que se trepa de la reja y se la tima y el otro que se pelea con la policía y el otro que rompe una vidriera o arrebata a alguien. Ojalá terminen bien los festejos. Sí, vos sabés que en la semana hablé mucho con los funcionarios encargados de la seguridad. Nos decían que el obelisco iba a ser custodiado desde las 5 de la tarde. Porque ellos tenían miedo de que si la serie o mejor yo, si el campeón se definía rápido, ejemplo, Boca ganaba fácilmente su partido, se empezara a juntar gente desde temprano. Entonces, desde las 5 de la tarde hay montados ya efectivos policiales en el obelisco y lo que hay que evitar es que vayan hinchas de otros equipos, de River, de Racing, de Independiente. Esperemos que no. Igual, la verdad que hoy... No poder rodear el obelisco es demasiado grande. Yo supongo que se ponen en las laterales si esperan. Exactamente, exactamente. Digo, hoy me parece que... ¿Viste? Cuando vas a la iglesia, vas a San Nicolás y te traes agua bendita, me parece que hoy el fútbol argentino recibió un baño gigante de agua bendita. ¿Por? Con esto de la exposición de River, la muestra de Independiente, de Ir a Más y por eso te marco esto, ¿no? Es como si el fútbol argentino hubiera ido a San Nicolás un balde de agua bendita y este desenlace cristalino... arbitraje, que esto lo limpia un poco. Sí, los arbitrajes siempre van a ser polémicos, el VAR no llegó para sacar todas las dudas, ni mucho menos, pero acá estaba en juego el honor de los futbolistas, que es... Viste que siempre dicen el jugador es lo más puro que tiene el fútbol. Bueno, en estas últimas semanas se dudó mucho de la pureza del fútbol. Incluso yo en la semana, personalmente, hablé con un dirigente muy importante de Independiente y le pregunté ¿qué pensás? ¿Cómo va a reaccionar el plantel? ¿Cómo va a reaccionar Falcioni? Y él me dijo Falcioni va a salir a ganar seguro. De los jugadores no te puedo decir porque son muchos. O sea, hasta ellos mismos dudaban. Hoy le pegaron una patada fuerte, fuerte y mandaron el balón a la punta del obelisco, a todos aquellos incrédulos de que los jugadores... ¿Se jugaba alguna clasificación para Libertadores? No, no, porque Boca ya estaba clasificado, Boca es campeón del torneo anterior. Boca además tiene por delante las semifinales de la Copa Argentina. El miércoles juega con patronato las semifinales de la Copa Argentina. Es decir, puede seguir cosechando éxitos Boca y además tiene, si no me equivoco, el 10 de noviembre, hay que ver bien el calendario como da, pero creo que el 10 de noviembre va a tener que jugar con el vencedor de Racing y Tigre por otro título que es la Supercopa Argentina. ¿Por qué con el vencedor de Racing y Tigre? Boca ganó el torneo anterior de este año. El finalista fue Tigre, le ganó en Córdoba por goleada, creo que 3 a 0 si la memoria no me falla. Entonces, Tigre como escolta y Racing como escolta de este Boca campeón tienen que jugar un partido de ese empate y el ganador de ese partido de ese empate va a jugar por la Supercopa Argentina con Boca que ganó los dos torneos de este año y claramente termina siendo el mejor equipo de la temporada. Y vos me decías si jugaban alguna clasificación en la Copa, no. Racing ya estaba clasificado, River ya estaba clasificado e Independiente sabía que no tenía posibilidades de acceder a alguna Copa. O sea que jugaron por el honor ahí. Exactamente, exactamente. Jugaron por el honor y te digo que Rossi terminó siendo como te decía otra vez una de las figuras. Es decir, esto marca que Independiente tuvo oportunidades para quedarse con el partido y Armani si nos vamos a la cancha de Racing atajó un penal y también terminó siendo una de las figuras de la cancha. Sí, claro. Mientras tanto la gente sigue saliendo ahí a ver si podemos ver un poquito los festejos en el obelisco porque mucha de la gente que está saliendo de la bombonera se va para el obelisco. Noche fría, Noche fría viene bajando la temperatura. Ahí está. A ver, levantemos un poquito el graf y se ve, ahí está, los festejos de la gente de Boca en el obelisco. Estamos viendo que ya hay alguien subido a la reja por lo menos lo que se puede apreciar con esto. Que no falte, viste, siempre. Y la verdad que tenemos que entender que ya hubo un accidente con una persona que se cayó dentro de la reja, tuvo que ingresar personal policial, la verdad que tenemos que entender que este tipo de festejos hay que cuidarlos. Y fíjate, allá un poquito sobre la izquierda se ven las luces de las motos y de los móviles que están puestos. Cortando el tránsito. La 9 de julio. Cortando la 9 de julio. Sí, fíjate, cuando uno ve el titilar ese azul rápido es porque ahí están los patrulleros y las motos. Las luces estroboscópicas de las sirenas de las motos cortando el tránsito. Por ahora no hay mucha gente. Fíjense que todavía no está la plaza de la República llena. Pero la noche es larga para estos festejos que van a seguir seguros hasta medianoche. Igual creo, Rolando, que fue un antes y un después de lo que pasó con el partido suspendido de Entreboca y Gimnasia con la muerte del Loro Regueiro. Creo que el fútbol también cambió o los hinchas de fútbol cambiaron un poco el tema del festejo, la cantidad de gente. La verdad que está un poco lutado el fútbol en ese momento. Sí, y también yo creo que se van a cuidar un poquito más la represión y el verdugueo a la gente. Muchas veces hay una costumbre de verdugueo a la gente, sobre todo en los partidos, en la entrada de los partidos, que si la gente no camina rapidito te sacuden con la tonfa. Me parece que no está el horno para bollos. No, los ánimos no están justamente para generar ese tipo de... Déjame acotar algo. Sí, Darío. Déjame acotar algo. Para mí, a partir de la lamentable muerte del Lolo Regueiro, empezó a trabajarse con mucho más profesionalismo a nivel país. Porque en líneas generales, en la ciudad de Buenos Aires, en líneas generales, vos tenés un cuerpo especial para trabajar en espectáculos deportivos. Pero a nivel país se empezó a trabajar mucho mejor con los policías, digo. Claro. Y esto es clave. Sí, porque no alcanza con... hay que ser pillo, armar los anillos sucesivos para que no pasen los colados, para que no presionen sobre las vallas. Esto es lo que quedó en evidencia en Gimnasia Esgrima. Fíjate después, la semana pasada cuando hicieron los anillos y los círculos para que la gente fuera presentando los carnets en zonas más alejadas, se acabaron los disturbios. Sí, y no se vendieron entradas para los no socios. Claro. Esto me parece que es conformarse con poco, ¿no? Vos pensá que hace nueve años en la Argentina que no hay hinchas visitantes en la mayoría de los partidos, sí, por ejemplo, en la Copa Argentina, y que ahora ya solo pueden venir abonados y socios en la mayoría de los partidos. Hay que trabajar mucho en la sociedad y hay que trabajar también desde la organización, porque yo tampoco creo que los clubes son los más puristas del mundo, No, no, bueno, es que ahí quedó en evidencia que en gimnasia y esgrima se habían vendido muchas entradas de protocolo que no habían sido informadas a la provincia de Buenos Aires. Exactamente, exactamente, exactamente. A eso iba, a ese punto quería llegar, ¿no? Me parece que hay que tener mucho control con el protocolo, con las entradas para los neutrales, porque días después de lo de gimnasia, digamos, no hubo otro episodio lamentable de casualidad en el partido que Boca jugó con Sarmiento en Junín, porque también había neutrales y en la previa del partido hubo un incidente que no pasó a mayores por el accionar de los jugadores de Boca que estaban calentando en el campo de juego, calentando los músculos en el campo de juego antes de que empiece el juego y ellos detuvieron lo que hubiera sido otro episodio grave realmente para la Argentina. Por eso digo, a mí me produce tristeza que no haya hinchas visitantes en las canchas, me produce tristeza que no haya hinchas que no sean socios, pero hoy es lo que se puede hacer lamentablemente. Y sí, está yendo al obelisco, ahí se ven los festejos. Darío, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande.